San Vicente previene. De coronavirus, que puede ser muy leve, incluso congestión nasal, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza y, para qué decir, fiebre, ¿no es cierto?, y otros síntomas que son mucho más sugerentes, es muy importante que esa persona inmediatamente se aísle en una pieza, ¿no es cierto?, y todo otro familiar use mascarilla al estar en contacto con esa persona. Es muy importante que en ese momento se aísle, consulte con un médico para saber que si tiene que hacerse los exámenes coronavirus o no, y si está en espera de los resultados, tiene que permanecer en este aislamiento. Si el resultado es positivo, ¿no es cierto?, va a ser un caso coronavirus y el resto de su familia tiene que tener mucho cuidado y tratar de estar aislados entre ellos para evitar la propagación intrafamiliar dentro de la familia del coronavirus. No queremos que un caso coronavirus se transforme en una familia completa coronavirus y por eso es muy importante que actúen rápidamente frente a la presencia de los primeros síntomas, aún sean síntomas leves. San Vicente previene. San Vicente previene. San Vicente previene. San Vicente previene.